Llegaron como a las doce de la noche, me querían quitar mis dos hijas, y yo no las quise dar. Y vi que tenían a mi amigo amarrado de sus manos y de sus pies, y con una venda en su cara. ¿Por qué no tienen a él aquí? Me dijo, es que ahora lo vas a matar, me dijo. Yo no puedo despedirme de mi familia, de mi hermana, de nadie. Una emergencia silenciosa está ocurriendo en América Central. Guerra de gangues y una violencia constante transformaron los países del Triángulo Norte de América Central en una de las áreas más peligrosas y sangrentas del mundo. Milhares de crianças y sus familiares están siendo obligados a se deslocar de El Salvador, Guatemala y Honduras, haciendo lo posible para se manterem vivos. El viaje que estas personas hacen para llegar hasta aquí a México es un viaje sumamente peligroso. Por venirme para acá tuve que cruzar muchos ríos, correr muchos riesgos, porque traía mis cosas, me asaltaron y todo. El dinero que traía, todo me lo quitaron. La tasa de niños que fogem de esta realidad está creciendo más rápido que cualquier uno puede imaginar. Gangues que luchan para conquistar territorios recrutan menores de forma agresiva. Ellas usan meninos a partir de seis años como vigías, que son forzados a se tornarem assassinos cuando crecen. Meninas son secuestradas, forzadas a traficar drogas y exploradas como escravas sexuais. Una amiga del colegio me presentó a un muchacho. Ya un viernes, igual me citó para que nos viéramos en su casa. Ya me dijo que él era de la Maratrece y que ya no me iban a dejar salir. Me llevaron y pues me empezaron a vender con hombres. En América Central, las niñas están teniendo sus infancias robadas. El número de personas que están entrando a México para solicitar protección como refugiados está aumentando de manera alarmante. Pero hay esperanza para las niñas y sus familias que fogem de la violencia. La agencia de la ONU para los refugiados está presente, trabajando incesantemente para llevar la paz a estas vidas despedazadas. Y con su ayuda, podemos dar a estas familias la seguridad que merece. El ACNUR trabaja con los albergues de la sociedad civil, en donde estas personas, al llegar a México, al cruzar la frontera, puedan recibir alojamiento, alimentación, ropa, puedan bañarse, y también puedan descansar y sentirse por fin a salvo. La causa es nobre. El ACNUR está construyendo nuevos abrigos y ampliando los que ya existen para garantir que cada criança, mujer y hombre tengan un lugar seguro, por lo que sea necesario. También operamos un programa de ayuda financiera en México para ayudar familias que vivan fuera de los abrigos. Este programa es transformador porque permite que cada familia gaste dinero de acuerdo con sus necesidades individuas. Esto ayuda a desarrollar un cierto senso de dignidad y normalidad. Cuando ya fui a la minoría nos ayudaron con la renta, trabajas de chedragui para comida o cosas así. Además de eso, muchos de los refugiados en América Central no saben que tienen derecho a derechos humanitarios básicos y protección. Una de las acciones principales del ACNUR en la frontera mexicana es la de fornecer información y asistencia jurídica. El ACNUR ha sido el que nos ha apoyado para la documentación de mis hijos y en las situaciones difíciles, ellos son los que han sido el apoyo de nosotros. Cresce diariamente el número de niños y familias forzadas a dejar el único lugar que conocen. Si no hacen eso, serán presos en un pesadelo de violencia de gangues, extorsión, sequestro, estupro y otras cosas aún piores. Y tú puedes dar a esas familias y familias lo que necesitan para sobrevivir. Por solo 35 reais, tú puedes ayudar a alimentar las niñas y sus familias. Una contribución de 60 reais es suficiente para mantener las niñas y sus familias en seguridad sobre un telco. OU 120 reais que serán investidos en colchones, colchonetes y cobertores para el crecente número de niños que llegan a los abrigos sin ninguna otra opción. Necesitamos más presencia en el terreno, necesitamos crear más albergues, necesitamos poder asistir a un número mayor de familias. Sí, desde que estoy aquí, pues, gracias a Dios me ha cambiado mucho la vida. Es una ayuda muy importante que nos regalan sin pedir nada a cambio. Que les agradece por la ayuda que nos dan a nosotros. Las crianças en fuga precisan de su ayuda hoy, antes que sea tarde demais. Por favor, ajude.